¡Hola! Bienvenidos a Eras Una Vez, a nuestro primer video de Reseñando Un Solo Libro. ¡Woo! En esta ocasión vamos a reseñar La Hija Única de Guadalupe Nete, que fue parte de una lectura conjunta en la que estuve en el mes de octubre. La obra va de Laura y Alina. Un par de amigas que desde pequeñas se dieron cuenta de las injusticias que tenía México con las mujeres, y decidieron que nunca iban a tener hijos, que no querían meterse en esa cárcel en donde metían a las madres porque dejaban de ser personas y simplemente eran zombies protegiendo una vida que no querían. Entonces, crecieron, se separaron unos años mientras se iban a viajar, y cuando Laura regresa, Alina le dice que está intentando tener un bebé. Como es la vida que no puede, básicamente es difícil tener un bebé. Y tenemos que, pues, empieza este proceso. Laura le dice que a partir de ese momento, yo no voy a ser amigas porque la traicionó con todo lo que quería hacer con su vida. No era eso. Entonces, Alina la tomó, la miró a los ojos y le dijo, Somos amigas, tú me vas a apoyar en esto, y no importa nada más. Desde ese momento, Laura empezó a apoyar a Alina para que sobrellevara este proceso que es muy duro. Mientras las demás personas preguntaban, ¿Cómo va tu bebé? Ella siempre se preocupó porque la madre comía. Tenemos esto. Laura tiene una madre muy estereotipada, que es muy clásica por acá. Es una señora que cada que la va a visitar es para cuando los hijos, mi hijita. Y pues ella se enoja con ella, le dice que no quiere tener hijos. Y en una ocasión, con su pareja, decidió como que, como que sí se le antojaba tener un hijo. Pero entonces se dijo a sí misma, no, 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 no. Y se fue a ligar las tropas de Faloc. Entonces cuando le dijo a su madre, eso a su mamá, pues se no. Y van pasando más cosas, eventualmente Alina se puede embarazar, y eventualmente existe la posibilidad de que su hija muera. Es un caso entre un millón y era más fácil, probablemente, que nos ganáramos la lotería. Y les tocó esta probabilidad, lucharon mucho por esa niña y la posibilidad estaba de que no naciera. También una mujer, que es Doris, la vecina de Laura. Es una viuda con un niño que es muy violento. Las primeras impresiones que tenemos de él es que él gritándole a su mamá, y su mamá llorando porque no sabe qué hacer. Su padre era muy violento, aprendió muchas palabras de él, aprendió muchos comportamientos de él. Y cuando murió, su mamá tuvo miedo de que su hijo también muriera. Entonces no lo dejaba salir, y él estaba aburrido en su casa, quería salir al parque. Entonces Laura como que empieza a meterse en ese asunto, y lo acompaña al parque, y cosas que nos reflejan muy bien la situación de México. Para las mujeres, diferentes tipos de mujeres, diferentes tipos de maternidad. Al principio me pareció que Laura era como esta persona a la que no le pasa nada. Tiene que investigar, tiene que ayudar a las personas de su alrededor. A las que le está pasando muchas cosas, y tiene que vivir a través de eso. Pero en realidad no. Que su mejor amiga se le está muriendo. Que su mamá no le habla porque le dijo que no quería tener hijos. Y que su vecina, que ya está convirtiendo en su amiga, no sabe cómo criar a su hijo. Entonces tiene que ir. Algo que menciona la autora, es que ella no tenía idea de que estaba escribiendo para este tipo de cosas. Ella quería escribir sobre una mujer que no quería tener hijos. Y se fue metiendo en una historia en donde varias mujeres querían o no querían tener hijos. O ya teniendo el hijo, ya no lo querían. Lo relaciona con esta situación. Nos tenemos que adaptar a situaciones inadaptables. A situaciones de violencia, de quizá mala suerte. Sí, sí me gustó. Me gustó mucho. Pero en momentos me pareció que era un poco ligero. Que la escritura era demasiado ligera. Y las cosas que estaban pasando eran muy fuertes. Y al ser ligera la escritura, pues las pasas de largo. Así como decía, ok, ok, ok. Y ya lo acabaste. Y no te detienes como a reflexionar lo suficiente sobre lo que está pasando. Toman circunstancias muy importantes hoy en día. Por ejemplo, en una ocasión las atravesó por una marcha feminista. Y estaban, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Porque estaba muy preocupada en cuidar a un niño que no era de ella. Y que nunca quiso tener ni posudio. ¿Hay alertas de spoilers? No. Ah, bueno. De hecho hay un dato muy importante que no sé si es spoiler porque no leí la sinopsis. Pero quien marca este camino. Por ejemplo, Laura en las primeras páginas, cuando habla de su juventud, era esotérica. Y leía el tarot. Y la última vez que tocó una carta de tarot fue cuando su mejor amiga le dijo, o cuando a Lina le dijo que le le siguiera las cartas. Y lo que vio la dejó tan traumada que fingió no haberlo visto. Y nunca volvió a tocar esas cartas. Y como que es un presagio para lo que sigue pasando en el libro. Y te quedas preguntando, ¿qué pasó? Y otro tema es como la maternidad compartida. Bueno, esta mujer te cuida al hijo de otra persona que no puede en ese momento. Pero por ejemplo nos ponen una metáfora. Cuando ella se muda, en su techo hay un nido. Un nido de palomas. Y un día escucha que se cae uno de los dos huevos. Y pues creo que también es para aceptar ayuda. Las mujeres están muy acostumbradas a querer resolverlo todo solas. A que una madre es la única responsable de su hijo. Y pues no, aquí hablan también de lo que son las guarderías, las niñeras. Las doctoras, las ginecólogas también te pueden quedar con tu hijo. Entonces creo que es muy importante tomar estos tres diferentes puntos de vista. De lo que es ser madre y de lo que no es ser madre. Ser madre no es abandonar tu vida. Ser madre no es abandonar tu sueño de ser cantante. No es dejar de salir por las noches. No es dejar de tener cuidado de ti. Porque una madre pues sigue siendo una persona. Y me ayudó a agradecer todo lo que mi madre ha hecho por mí. La experiencia de la lectura conjunta. Una lectura conjunta es un club de lectura. Varias personas se reúnen cuando nos permitían reunirnos. A leer un mismo libro, a comentarlo. Y en varias ocasiones con el autor. Hay lecturas conjuntas de paga. Hay lecturas conjuntas gratuitas. Esta fue una lectura conjunta gratuita que me ofreció Instagram. Porque hashtag publicextreme. Y si todavía no saben más o menos qué es una lectura conjunta. ¿Sabes cómo qué? Como lo que estamos haciendo este tiempo con IT. Estamos escuchando el audiolibro entre los sucesos. Y si todavía te quieres unir, aún puedes. Lectura conjunta fue todo octubre. Y tuvimos las sesiones en Instagram. En un en vivo con los organizadores. Que fue Paola Carola. Y Alexis Ayala. ¿El actor? El actor, no. Y comentando. Yo intentaba comentar. Yo intentaba como que dar mi punto de vista. Pero aún lo sentí un poco impersonal. Porque pues son muchas personas detrás de la pantalla. Y no es como este de juntarse. Y la última sesión iba a ser por mí. Fue por mí. Me metí. Y anoté mis preguntas. Y estaba muy feliz porque estaba escuchando a la autora. Y se fue la luz. Qué buena suerte. Nos cargamos. La lectura iba a ser de 6 a 7 y media. Se fue la luz a las 6.20. Y regresó a las 7.40. Y los 10 minutos que estuve. Bueno, 20 minutos que estuve fueron muy lejos. Yo no sabía que era un tema que leer a la literatura que escriben las mujeres. Porque pues yo leo igual a una autora que a una autora. Pero siento que algo de lo que me dio este libro. Fue que sí existe cierta... Como prejuicio. Y más en temas de maternidad. Y que una persona que esté organizando esta lectura fue un hombre. Me parece interesante. Esta persona dijo. Biológicamente yo nunca voy a pasar por estas situaciones. Yo no me puedo embarazar. Pero estoy entendiendo a la mujer que está viviendo todo esto. Entonces es que me pareció muy, muy, muy acertado de esa parte. Y pues estoy intentando unir más lecturas conjuntas. Espero encontrar mi lugar. No, no me cayó mal. Pero pues eso sería todo. Me gustó mucho el libro. Y me gustó la experiencia que tuve en una lectura conjunta. Espero poder tener más y que se realice. Y pues sí. No creo que alguien se esté preguntando por qué no pude decir mis preguntas en la sesión Meet. Pero pues sería eso lo que yo creo que aquí están las respuestas. Eso sería todo. Esa fue una de las lecturas que tuve durante el mes. Y pues espero que les haya gustado. Espero que les den una oportunidad del libro. Sean clientes. Adiós. Adiós.